Hola a todos y a todas, bienvenidos a un día de hoy en mi canal En este vídeo, como veréis en el título, como digo siempre Este vídeo es un haul Es un haul que he hecho para mi viaje de fin de curso Que me voy una semana a Barcelona Y bueno, me voy el 30 de junio Y vendré el... no sé qué de junio, domingo Es una semana, así que el otro domingo que cae Entonces pues estaré esa semana sin subir vídeos Porque estaré en el viaje Y bueno, pues empiezo ya para que no se haga muy largo Bueno, voy a empezar ya y voy a empezar por algo así Decathlon, por ejemplo O Decathlon, como queráis llamarlo En Decathlon me... Aquí lo ves Me compré unos guantes Porque vamos a hacer patinaje sobre hielo Y entonces pues necesitaba unos guantes Porque si me caigo, pues me doy Vamos, no que me dé, pero me puedo dar también Vale, me compré estos guantes Son como un violeta oscuro Aquí se ven como... bueno, ahora mismo Los estoy viendo yo como muy tirando a rosado Pero no, son violeta oscuro Sí que tienen un poco tirando a rosado Pero no tanto como estoy viendo yo en la cámara, ¿vale? Y bueno, son de la marca Quechua Normal y corriente Y... es la talla de 10 años Porque llevo una de 12 años Y estos me quedan un poco apretados Pero es que no quedaban más tallas Pero van bien, ¿vale? Y bueno, pues... Y... me costaron 14,95 ¿Vale? Y luego pues vamos a ir a una piscina de estas municipal Y pues necesitaba el típico gorro este Que... para recogerte el pelo Y... bueno Pues... y me compré este Creo que lo estáis viendo como... rosadito Pero no es un... naranja flúor ¿Vale? Es como lo estáis viendo A ver si lo podéis ver Ahí se está viendo ¿Vale? Es así Es un naranja flúor Y... eso Pues... normal y corriente Y... costó... 3,99 En Decathlon también Y es la marca Navaiji O algo así Voy a continuar La primera tienda Que os voy a enseñar Es Mercal Calzado Ya sabéis que es una tienda Es la que... Encontráis zapatos que son de marcas como Peck Que las que hay en Peckas por ejemplo está... Bueno, sé que está la marca Porti La Kangaruz o algo así Que es la del... Eh... Kanguro Y demás Y bueno, las encontráis Son zapatos que dan últimos números Y entonces pues las traen a esa tienda Y le están más baratos Y me... Y me pillé dos zapatos Junto al bolso de la orla Uno son estos Son de la marca Ilpiarse Ilpiacere Perdón Y son así ¿Vale? Son negros con pinchos dorados Y es así, ¿vale? Poco más que deciros Si las he utilizado ya Es que eran monas y no me podían resistir Vale, son así Tienen aquí dos cierres Pero no hace falta quitarlos Porque yo soy especial Y lo quité Lo sé Lo reconozco Y después Al cabo de dos días O así Me di cuenta que tienen la cremallera Y con quitar la cremallera Pues ya está Me encantan Lo único que aquí delante Pues son un poco incómodas No sé por qué A lo mejor es porque tengo esto muy apretado Y demás Me las compré especialmente para la orla Pero al final pues No las utilicé directamente en la orla Me costaron 24,99 En... Ahí en esa tienda Y después Me pillé estas de cable La marca esta cable No sé qué marca es Pero... Y me pillé Estas otras Porque había un... Descuento del segundo par Al 50% de descuento O algo así Y entonces pues me pillé estas otras Son rosadas Es un rosado como... Mmm... No lleva a ser fucsia Es justo el que estáis viendo en verdad Vale Y son así Por del... Aquí tiene esto cosido aquí Y tiene un montón de piedritas Y cosas así Y aquí pues tiene dos De estos del pie Y tienen piedritas también Y tipo lo que se usa ahora Es técnico Y bueno Y tiene la cremallera esta aquí atrás Para... Meto el pie ¿Vale? Y eso Estas no las he estrenado Por supuesto Porque me las compré especialmente Porque aproveché Y digo pues mira Me llevo el otro par Y así tengo ya Los zapatos para el viaje Y por eso estoy enseñándonos en este video Y estas costaban también 24,99 Pero al final con tanto rollo Al final lo que me salió El bolso fue lo que me rebajaron Al final Bueno la siguiente tienda que os voy a enseñar Es Extraivarius Me mandaron esta cacho de bolsa Para una... Cosita pequeña Pero bueno Después lo agradecí Porque como compré tantas cosas Y me iban dando bolsas pequeñas Pues las fui metiendo todas Y ya está En Extraivarius Me compré solo esta camisa Porque no hubo nada así Que me llamara la atención Y es esta camisa Fluor Naranja Fluor Esta como la estáis viendo aquí Es así Es de as De asillas Parece que va a quedar Típico grande Viendose el sujetador Pero no Queda totalmente pegada Y me gustó mucho Y tiene Estas letras Que ponen Love En el estampado étnico Este Que se usa Y costó 5,95 No creo que lo veáis Pero bueno Eso 5,95 En esta y vale Como ya dije Voy a continuar Con Pull&Bear Que no sé dónde metí la bolsa Y al fin y al cabo Es una bolsa Aquí Pull&Bear Creo que lo veréis Pero bueno En Pull&Bear Vi este pantalón Que había visto Uno muy 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 Parecido en este Y varios Pero después entramos A Pull&Bear Y cuando vi este Digo Me llevo el de Pull&Bear Que estamos monos Y aunque es más caro Y bueno Tiene este Elástico aquí Tiene Los dos Cordones Y tiene aquí Unos bolsillitos A los lados Es estampado Estampado étnico Pero no No es tanto Como el típico No sé Es que no Es étnico Pero no tan parecido ¿Vale? Ahí lo podéis ver Que no sé Es diferente el étnico Es como Repetición del dibujo Vamos Vamos a que se repite Y no sé Y me gustó más En el estrayorio Estaban Pero me quedaban Por encima de los tobillos La chica me dijo Que se usaban así Pero a mí no me gusta Y entonces cuando vi este En Pull&Bear Pues un bote a favor ¿No? Porque también Me quedaba como Justo en los tobillos O un poco más por debajo Incluso creo Vale Es así No tiene nada aquí Elástico ni nada Y no sé Lo veo muy fresquito Y Y me gustó mucho No sé Y como no tenía Ningún pantalón así Tipo hippie En verdad Pues Me lo cogí Y Costó 25,99 No creo que lo veáis Pero bueno Sigo por blanco Yo Y Enseñar las Bolsas Y en blanco Pues me compré Un bikini Porque Uno de ellos Lo tengo roto El que me compré En blanco El año pasado Y el que me compré En Pull&Bear Se me desteñó En lo que es La parte de abajo Porque me la ponía Tipo tanga Y entonces Se me quedó Desteñida Y esto En fin Que me compré Este bikini Esta es la parte de abajo Obviamente Es así Y tiene Los cordones Como siempre Y tiene esto ¿Vale? Es solo uno No está separado Ni nada Y es así Y me gustó Mucho ¿Vale? Blanco No tenía ningún bikini Blanco La verdad Y me gustó Y la parte De arriba Pues En fin Que es esta así De flequitos Y demás Y no sé Me encantó Y no sé Me gusta mucho Como queda Y demás Bueno Voy a continuar Por Bershka O por Bershka Como preferáis La bolsa Porque compré Con mi madre Y después Ayer Fui otra vez A comprar Dos cositas Me faltaban Bueno Empiezo La primera cosa Que me compré Esta camisa Son de estas De botones Y siempre me habían encantado Esto al verlo Diréis En mi madre Ahí se te ve todo No se ve Nada Os lo juro No sé Qué pasa Que Me la puse Y no se me ve nada Para nada 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 El suestador Y eso que yo lo pensaba También Pero no ¿Vale? Es así De las típicas De botones Yo las había visto Un montón de veces Y había visto unas Que no eran tan Transparentes ¿Vale? Es totalmente transparente Pero bueno Las había visto Que no eran O sea Eran transparentes Pero muy muy poco Pero es que estas Madre mía Son totalmente transparentes Totalmente Transparentes Pero bueno Queda muy bien puesta Y me gustó Así que A mi madre le encantó Y dice Llévatela Y bueno El cole El colegio No El color No sé si lo estaréis viendo Pero es un amarillo Fluorescente De estos De Fosforito Fosforito Amarillo Y me encantó Y lo que más me gustó Fue el precio Claro Costó 9,99 No sé si lo 99 No sé si lo veréis Pero bueno Eso Y me encantó Y me gustan así Larguitas ¿No? Entonces No me gustaba No me gustan Que queden como Pegadas al cuerpo Sino larguitas Y entonces pues eso ¿Vale? Esta Y luego Ayer Me la compré En dos colores más Para las faldas Pegadas Que tenía Me compré La blanca ¿Vale? Que esta sí es más larga Que la otra Porque la otra Me cogí una M Para que me quede larga Porque la S Me queda como Un poco apretada De cintura Y esta me tuve que coger La L Pero es que me quedan Totalmente igual Que no O sea Aquí la ves así Como más grande Pero puestas Me quedaban totalmente igual ¿Vale? Y miren Esto también decía Que ahí se me iba a ver todo Y no se me ve nada En serio No miento Si eso ya sacaré fotos Cuando tenga los outfits Y demás Que seguramente saqué Para que veáis Que no se ve Nada Nada Y bueno Y esta no quedaba M Y me tuve que coger la L Y me la probé Y quedaba justo igual Es que me quedaba justo igual Y pues me la traje Y esta es la L También cuesta 9.99 Y también me la cogí En negro Si yo amante De De las camisas Pero es que eran No sé Como Tengo un cuerpo Algo Especial Por decirlo de un modo Pues Como para las noches Me iba a poner Las faldas estas pegadas Y no quería Que se me vio todo Vamos No quería que se me marcara el culo Por decirlo así Siendo clara No quería que se me marcara el culo Con las faldas pegadas Entonces pues digo Me pongo estas camisas Y como son más grandes por detrás Pues No se No se Ve Y la otra cosa que me compré Fue especialmente Para esta camisa Y fue Una falda pegada Que es esta falda pegada Que El estampado Son Triángulos Cruces Algo rara No sé explicarla Y por detrás Tiene Esta Cremallera Dorada Y Esta Costaba 12.99 Y estaba rebajada A 7.99 Y me pasó lo mismo Que con las camisas No estaba la S Y me tuve que coger la M Pero mejor Porque así me quedo más larguita En la tienda esa del puerto Pues me compré esta camisa Que cuando llegué a mi casa Dije Soy tonta Pero bueno Me compré una camisa de estas Así de Así ya también También pensé que me iba a quedar larga Y no me queda No se me ve nada Vamos No sé la marca Es de estas De indios Por decirlo así o algo Son estas tres gafas Y Y es la misma que la otra ¿Vale? Son el mismo color Bueno Esta es un poquito más Rosada Pero son casi 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 Que iguales Y entonces pues cuando llegué a mi casa Pues me arrepentí ¿No? Porque al fin y al cabo La tenía del mismo color Y creo que costó 10 euros No sé No me acuerdo bien Porque me la regaló mi abuela Tengo que llevar una mochila pequeña Puesta Todos los días Allí en el viaje Y pues Vi esta Y me enamoré Son de estas que se usan ahora Está llena de búhos Se abre con esto aquí Y por dentro es un estampado Como leopardo ¿Vale? Tiene aquí un bolsillo Y después justo enfrente Pues tiene para El típico del móvil Y tiene otro aquí Sí, perdón Estoy con otra ropa también Pero es que mi ordenador Está fallando Espero que sea el ordenador Perdón por mis pintas Pero es que Me despertase nada Y bueno Sigo con el bolso Tiene esta cremallera De aquí ¿Vale? Y tiene unos cordones Que son ajustables Para que lo aprietes Más o menos Luego Tiene esto aquí Pueden agarrarlo por aquí Si quieres Y tiene sus dos asas Que son ajustables También Les enseño aquí una Y por detrás Tiene esta cremallera Para guardar cosas Que va súper bien Para las cosas De más valor Así Luego aquí delante Tiene otra cremallera Y por un lado Tiene una Y por el otro Tiene otra cremallera ¿Vale? Y eso Y va súper bien Este bolso Me encanta Y costaba 150 euros Pero Mi padre es un buen negociante Y al final Me lo llevé Por 30 euros Y eso Luego la última cosa Que os voy a enseñar Son las dos De Women's Secret La primera Es un pijama Que Perdón que está arrugado Pero es que lo puse a lavar Y es Este pijama Es de Minnie De Mickey Perdón Pone Mickey California ¿Vale? Me lo compré larguito Porque me gusta que sean largos Y es de Disney ¿Vale? Y es así larguito Las hacias son así Dobladas No es que las tenga yo Dobladas Y Muy bonito Me encantó Y la parte de abajo Es tipo California Total Tiene un elástico Ups Así Tiene un elástico aquí Y es así ¿Vale? Y aquí tiene Como Para atar Costaba 22.95 Pero Estaba Enrebat Estaba Con un 30% De descuento Y me lo llevé Por 16.05 Y por último En Woman's Secret Me compré un Necessaire Porque tenía uno Pero era muy grande Que me vino con la maleta Y me compré uno En Woman's Secret Fue este Que es súper súper bonito Que me encanta ¿Vale? Son así como conejitos Creo De rayas azules Y Blancas Y me encanta Tiene aquí sus dos asas Y es que es súper cuco Y me encanta Y Es como Está forrado De la tela esta De la que si le cae agua Pues que no se estropea O sea no se moja Y tal Pues esa tela Tienes Dos Cremalleras Y la abres Donde se ve Vale Y es así Aquí tiene una cremallera Ups ¿Vale? Para guardar algunas cosillas Y luego Aquí tiene Como dos estuches Los cuales los puedes quitar ¿Vale? Se pueden quitar Y van súper bien Están súper bien Me encanta Incluso Están súper bien Estos estuches Para quitar uno Y llevarte uno En el bolso de la playa Para no llevarte Este cacho monstruo Porque esto lo veo Un poco exagerado Llevarlo a la playa Para mi gusto Algunas personas Lo utilizan para eso Pero para mi gusto Es un poco exagerado Por lo menos para mí Y eso Y lo veo súper bien Para coger uno Y llevarlo Eso sí ¿Vale? Y es así Y pues Me encantó Había uno que era Todo De verde pastel Y tenía como Puntitos coral Que eso costaban 16 euros 19.95 Algo así Y pues Este costaba 22.95 Y por un par de eurillos Más Pues me llevé Este que era más mono ¿Vale? Así Bueno chicas Lo siento Estoy con otra ropa Pero es que Soy tonta Y no sabía Que una cosa no enseñé Y que me faltaban Tres cosas por comprar También Aparte Voy a añadir Dos regalos más Dos cositas más Las cuales no son Para el viaje en especial Pero sí que Sí que Las uso Y como no voy a hacer Otro haul Seguramente pues Las meto aquí ¿Vale? Y bueno voy a empezar La primera cosa Es un pijama ¿Vale? Es este pijama Lo tengo sin estrenar Y lo tengo guardado En el armario Sin tocar Desde Febrero O marzo Sin exagerar ¿Vale? Todavía tiene hasta la etiqueta Es así Es de Mickey Y Minnie Como siempre Mi tío me compró Estos pijamas Y bueno Y me lo compró Y lo aproveché Y lo guardé Para el viaje El color es como Un violeta apagado Tiene un subtono Gris Y Pero bueno Pero me gusta mucho Está muy bonito Y me encantan Estos pijamas Y siempre Mi tía me los compra Y bueno Aquí está la chica entera Con el pijama Aunque Os lo acercaré Por aquí ¿Vale? Y me gustó Mucho Como todos los pijamas De esta marca Que creo que es de Disney Verdadera Porque con el precio Que tienen Y luego Esta es la parte de abajo Con los elásticos Como siempre Y así Es de esta tela Que no es Ni No es Súper 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 Abrigada Pero es que Tampoco es de esta Que te mueres De calor ¿No? Entonces Es que no sé Y bueno Y son de la tela Esta de Verano Creo que De los De los pijamas Estos de verano Que son cortos Pues de esa misma tela Pero abrigan mucho La verdad Y son los únicos Que puedo usar Porque tengo Dermatitis utópica Por si no lo sabíais Y bueno Y me gustó mucho Como todos ellos Y dije que creo que Son verdaderos De Disney Verdadero Por el precio Por el hecho de que Yo no sabía Que precio tenían Pero en este Se olvidó mi tía De quitarlo Y cuesta 40,95 O sea Si cada uno Cuesta este precio Madre mía Y las tres últimas cosas Que me compré Para el viaje Son más de cuidados Y demás La primera es El champú H&S Ya sabéis Que me encanta Este champú El Citrus Fresh Y compré este en especial Porque es para cabello graso Y yo tengo el cabello graso Y es un champú anticaspa Ya os haré Mi cuidado del cabello Cuando venga de viaje Por supuesto Y ya os hablaré Del mejor Etcétera Viene en 300ml Me encanta el olor Dije Ya lo dije En el anterior vídeo Cuando lo probé Que me olía A ver Que era A los chicles Five Los amarillos Y naranjas Creo que es el pack Y bueno Pues eso Pues Me encanta Y por supuesto repetí Y creo que costó Dos con algo Dos con 30 y algo 70 y algo No estoy muy segura Y bueno Y voy a llevar Solo el champú Y como el pelo Me lo lavaré diario Pues también aprovecharé Para el cuerpo Que total Por una semana No me va a pasar nada Y tampoco es que No sé Tampoco noto mucha diferencia Por decirlo así Luego me compré Esta pasta de dientes De Colgate Me encanta la marca Colgate Para pastas de dientes Y bueno Me compré la de triple acción Porque era una Que ya había probado Estaba muy dudosa Porque había Un montón Pero preferí No arriesgarme Por si acaso Y me compré La de triple acción Que uno protege De protección Anticaria Dos dientes blancos Y tres alientos frescos Y esto Una Una Pasta de dientes Normal y corriente ¿No? Pues esto Y por último Lo que me compré Fue una Crema solar O protector solar Como lo queráis llamar El Hawaiian Tropic Ya lo había usado Ya lo había probado Hace dos Años Aproximadamente Y me compré El de protección 20 Pero ¿Qué pasa? Que fui a la playa El único día Que he ido a la playa Y me quemé Toda O sea Toda O sea Estaba caducada Aparte ya Me quedaba poca Así que eso Y me eché crema Tres veces No es porque me haya echado poca Porque me eché tres veces Así que estaba caducada Entonces pues La voy a tirar Le queda Súper poco Ya también Y tenía que comprar otra Me gustaba la de Yo había cogido La de protector 20 Por el hecho De que tenía El flis flis este Y me gustaba más Echármelo así Pero bueno De protector 30 Era el más que vi En el supermercado Y como no tiene El flis flis Y es así Pues bueno No puedo hacer nada ¿Vale? No tenía tiempo ya Así que lo compré El olor me encanta Porque huele a coco Es que huele a coco Me encanta Y protege De los rayos uvas Por si lo queréis saber Etcétera ¿Vale? Y la recomiendo Porque me encanta Sobre todo el olor Y como estoy muy maniática Últimamente con los olores Pues perfecto Y bueno Y las dos últimas cosas Que os quiero enseñar Para Porque sé que no voy a hacer Otro haul Lo más probable Y las voy a meter aquí Es La primera cosa es Esto Es una tarjeta SD De la cámara De 32 gigas Sí De 32 gigas Creo que sí Sí De 32 Sí De 32 gigas Es que no sabéis Si 32 o 38 Pero sí 32 Y bueno Pues me compré La tarjeta De 32 gigas Me la compré Cuando fui al puerto Con el bolso Y la camisa Que enseñé Y bueno Pues eso Pues me la compré Costaba 89 euros O 79 No me acuerdo ahora Pero se me quedó A 60 y algo Y entonces pues Pues eso pues Se me quedó a 60 y algo Y al final Por 100 euros Me llevé Esta tarjeta Otra de 4 gigas Para mi abuelo Y unos discos Para grabar Para mi abuelo también Y eso Y pues Nos hizo una gran oferta Porque ya sabéis Que mi padre Es un buen comerciante Creo que se dice ahora Y eso Y compré la tarjetita Para esta cámara Porque como es una Canon Y graba en HD Pues En Full HD Y en HD Pues Necesita Lo suyo Por decirlo así Y la otra La de 8 gigas Pues se me queda Muy muy corta Y entonces eso Y ahí me compré En esta especial Había otra Pero me compré Esta en especial Porque graba En Full HD Aquí lo pone 1080 Full HD Y pues eso Me gustó Y la compré Y la otra cosa Que he añadido aquí Es esta pulsera Me la regaló mi chico Es de Rosado Fluor ¿Vale? Y tiene un infinito Como con diamantes Como con brillantitos De estos Piedritas Y me gustó Un montón Un montón Un montón La estaba buscando De hace un montón Y la encontramos En unos chinos Creo que era Es que eran chinos Los comerciantes Aunque el título Y demás Pues era español Pero bueno Eso Y la conseguimos A 1.50 Y solo conocí A una tienda Creo que era Por la harauna También Aparte de ese chino Pero Era una tienda Española Por decirlo así Y costaba 15 euros Y la encontré En el chino Por 1.50 Pues preferí Comprarla en el chino Y eso Bueno chicas Que nada más Espero que os haya gustado El vídeo Espero que no se haya Hecho pesado Que subiré vídeos Siempre cuando pueda Porque la verdad Es que mi ordenador También va un poco lento Y me tarda mucho En guardarse el vídeo En ordenador Y en subirse a Youtube Así que perdón por eso Subiré los vídeos Siempre, siempre, siempre Que pueda Pregúntame en mi Ax Si tienes alguna duda Déjame comentarios De vídeos que quieras que haga Suscríbete a mi canal Si todavía no lo estás Y sígueme por Twitter Y por Twenti Y por Facebook Y eso Así que muchos besos Y que nos vemos muy pronto En otro vídeo Adiós